Ezequiel 19. Y tú entona una elegía sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué herra tu madre? Una leona entre leones. Echada entre los leoncillos, criaba a sus cachorros. Exaltó a uno de sus cachorros, que se hizo un león joven, y aprendió a desgarrar su presa, devoró hombres. Oyeron hablar de él las naciones, en su fosa quedó preso. Con garfios le llevaron al país de Egipto. Vio ella que su espera era fallida, fallida su esperanza. Y tomó otro de sus cachorros, le hizo un león joven. Andaba este entre los leones, se hizo un león joven, aprendió a desgarrar su presa, devoró hombres. Derribó sus palacios, devastó sus ciudades. La tierra y sus habitantes estaban aterrados por la voz de su rugido. Se alzaron contra él las naciones, las provincias circundantes. Tendieron sobre él su red y en su fosa quedó preso. Con garfios le cerraron en jaula, le llevaron al rey de Babilón y en calabozos le metieron, para que no se oyese más su voz por los montes de Israel. Tu madre se parecía a una vid plantada a orillas de las aguas. Era fecunda, exuberante, por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para ser cetro reales. Su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra. El viento del este ha agostado su fruto. Ha sido rota, su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha salido fuego de su rama, ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegía, y de elegía sirvió.